¿Qué tal amigos bendiciones? Soy su amigo Isaac Pedra de Todo iDrop y hoy les traigo un avance, les traigo una actualización de cómo me ha ido con los iDrop, ¿no? Subo y subo videos y entonces la gente se pregunta, ah, pero ¿cuánto he ganado? Pues sí, sí, ya han empezado a aparecer alguito por allí, de verdad que me tienen muy emocionado con esto, porque si sacamos la cuenta, yo quiero que sacamos juntos, saquemos la cuenta, yo estuve sacando la cuenta de cuánto dinero he subido en iDrop, he subido en video y llego casi a los 3 mil dólares en video, sin meter los iDrop que no pude subir y los que me faltan por subir, o sea que en total yo estoy participando aproximadamente como en 4 mil dólares en iDrop, totalmente gratis. Siempre lo llevo a la realidad, supongamos que muchos, y no es una suposición, muchos de ellos tal vez no van a llegar a término, ¿ok? Y supongamos que la mitad no llegue a término o vamos a ser aún más extremistas, supongamos que el 70% de esos iDrop, cosas que me parece bastante difícil, no lleguen a término, estamos hablando de un 30% de 4 mil, o sea de 1.200 dólares que posiblemente que está la tentativa de que pueda ganarme a través de los iDrop. Yo estoy muy emocionado con esto, de verdad, le doy gracias a Dios por haberme permitido comenzar, ¿no? Siempre he estado allí, un tiempo estuve, no sé qué me pasó, me quedé dormido, dejé de hacerlo, pero bueno, ya arrancamos de verdad y arrancamos desde cero. Yo sé que aquí hay un video de Arnistán en el que invertí 300 euros, pero vamos a sacar esa inversión porque eso fue algo que, un milagro que apareció por allí y por eso dije que fue una provisión de Dios. Yo les dije a ustedes que no tenía dinero y en verdad no tenía cero dinero, cero capital para invertir y que quería recapitalizarme con los iDrop. Primero voy a hacer un repaso de las páginas que ya he cobrado pero que están allí porque faltan salir en los e-chays, falta retirarlos y mientras estén allí realmente no las tengo, pero por lo menos lo veo y eso es bastante, pues por decir así. Y voy a empezar con, por lo menos con lo que es AsStream, todavía está vigente, ¿ok? Y en esta página puedes ganarte 120 dólares. Ya yo tengo esa moneda, de hecho ya yo estoy invirtiendo en la plataforma porque esta moneda está en su fase de ICO y esta plataforma me llama muchísimo, pero muchísimo la atención porque tiene 8 fases de ICO, ¿ok? Y se han vendido todas las monedas. Hasta esta última fase, ¿ok? Están en la séptima fase y hasta ese momento se han vendido todas las monedas en todas las fases. Eso quiere decir que, bueno, que la gente que ha tenido aceptación el proyecto de esta moneda y eso es muy bueno para todos nosotros, ¿ok? Yo tengo generado aquí 12.000 monedas. ¿Por qué? Porque esta página te regala 2.000 por registrarte, de por sí, ya. Pero para todos los nuevos usuarios, ellos, sale esta opción que sale aquí, reclama 8.000 que son 80 dólares más. Ellos le llaman esta campaña de bienvenida, es para enseñarles cómo invertir en la plataforma. Bueno, ok. Lo cierto es que ya yo pasé por toda esta etapa, en esta página tengo 120 dólares, que en el nombre de Dios lo vamos a cobrar. Bueno, ya lo veremos. En esta otra página, por registrarse en el iDRAW, te daba mil. Gracias a Dios conseguí a través de los videos, pues, de verdad les agradezco a todos mis suscriptores. Gracias por confiar en mi persona, en estas oportunidades. Y yo sé que vienen grandes cosas para nosotros. Tres personas se me suscribieron, en total tengo 2.500 monedas. ¿Cuánto será eso en dinero? De verdad no lo sé. Lo sabremos cuando yo lo pueda cobrar y se lo voy a traer en video, estoy seguro de eso. Cristo Young, aquí tengo 231 monedas. Aquí, semanalmente me suman monedas. Está haciendo una especie de minería. Y bueno, ahí las tengo. En esta otra página, según lo que dice aquí, tengo 5 dólares. En este iDRAW de tipo competencia, ellos iban a premiar a las 5.000 personas que tengan más puntos. Pues, dieron del 1 al 10. Bueno, esto me parece una grosería, 5.000 dólares. Este, y los que queden de la posición 11 a las 5.000, iban a recibir 50 dólares en la moneda de ellos, evidentemente. Yo estoy en la 362, eso quiere decir que tengo ahí garantizado 50 dólares, Dios mediante. Esto es un Enchei, que creo que es, o es brasileño, o es portugués, pero es por allí. En su iDRAW daban 2.000 monedas, pero este todavía, todavía está activo. ¿Ok? Este, de alguno de estos iDRAW voy a dejar los enlaces en la descripción. Y fíjense lo que dice aquí. Yo tengo aquí en este, en este exchange, ya tengo 20 dólares. Lo bueno es que ya está en un exchange, pero evidentemente, como la moneda no ha entrado en sí, en circulación, bueno, no está funcionando nada lo que es la retirada, el trading, todo eso, pero bueno, allí está la tela. BCN fue un aero muy bueno, muy popular, estuvo en muchos videos, ¿ok? Porque estaban dando 25 dólares en la moneda XRP. Este, yo bueno, saqué 15, tuve un percance con el tweet, así que me perdí estos 5 dólares. Yo validé mi, mi, mi identidad, no sé por qué no me han asignado los 5 dólares, pero yo estoy verificado. Y bueno, lo cierto es que por lo menos, por lo menos, tengo ya 15 dólares aquí, esperando a que lo paguen, lo depositen. Este, Omnis era un exchange europeo, cada moneda de Omnis costaba un dólar, un euro, perdón. Y bueno, aquí tengo 46 euros, Dios mediante. Esto es, PrivatiChat es como una red social, ¿no? Este, ellos mismos dicen, aquí no, que mil monedas equivalen a 10 dólares en sus monedas, pues. Y yo tengo las mil monedas, pues, porque no tuve referido, no tuve nada. Y van a ver que la mayoría de estas páginas no tuve referido. O sea, tengo el iDraw, sencillamente lo que daba el iDraw. Glad es otro iDraw que todavía está vigente, ¿ok? En este te dan 50 nada más por seguir los dos grupos en Telegram, 35 por seguir a Twitter y 15 por cada referido, ¿ok? Y uno por cada Telegram, por cada amigo que invistes tú en Telegram. Y aquí, vamos a irnos a mi panel, solo me han depositado, aquí lo dice, me han depositado lo de Twitter. Falta lo de Telegram, falta lo otro, pero bueno, ahí vamos. Este iDraw, aquí, tengo 100, 120 monedas, 100 monedas, perdón. Equivalen a 20 dólares, según la página, ¿ok? Yo no los pongo en duda. Si ellos dicen que eso vale eso, amén y en fe yo lo creo. Luego está este iDraw, basto, esto era un poco complicado, ¿no? Porque solo tú podías invitar a cinco personas. El link de invitado duraba una semana. Yo cada rato tenía que cambiar el link de invitado. Creo que no logré invitar a nadie porque me gané nada más los 5.000 que daba el iDraw. Ya este iDraw terminó y era exclusivo, exclusivo por invitación. No podías entrar de otra forma. Tenías que, a juro, entrar a través de un referido, si no, no te daban las monedas. Unix, aquí tengo las 1.000 monedas que dio este iDraw. Y aquí dice, pues, que es equivalente a 14.3 dólares. Esta sí que me sorprendió. De verdad, la tenía tirada por allá, no la había revisado. Hoy, pues, chequeando para hacer este video, me consigo con esta página donde tengo 110 invertidos. De verdad, esto es un iDraw que participé. Todavía está activo. Voy a dejar el enlace en la descripción para si quieren entrar. Bueno, entren. Este, llevo generado, es una especie de minería, algo así, de inversión, de staking y que te pagan un porcentaje del diario. Llevo generado 2.8. Fue una bendición, de verdad que me sorprendió. Este, tiene otras opciones aquí de, unos bonos aquí de, de cómo agarrar más dinero para la inversión. Que son tareas sociales, no la he hecho, ninguna la he hecho, ¿ok? Y son bastante fáciles realmente. Puedes ganarte hasta 80 diarios haciendo publicidad de Facebook. Y aquí están las tareas. Que si publicar en tu perfil te van 40 diarios, un post por día. Eso es, maravilloso. Este, por publicar dentro del grupo, te dan 25. Aquí está esta tarea que darle like y comentar las 10 publicaciones que tienen ellos en su grupo. Y aquí agregar 10 miembros a su grupo, por esto te dan, no aparece. Este, pero está vigente. Es una especie de minería. Bueno, ciertamente, allí está el latente. Pero, podemos participar. De verdad, voy a dejar el enlace en la descripción. Este hidro creció, bueno, aquí tengo 2.304 monedas. No tengo ni idea de cuánto será lo equivalente. Pero bueno, allí las tengo ya en las páginas. Y fíjense que solo le estoy mostrando hidro de páginas. No le estoy mostrando los hidro de Telegram que son, son muchísimos, de verdad. Este es un exchange. Tengo 7.100 monedas que fueron resultantes del hidro. Esperando pues que arranque el intercambio para ver cuántos serán esas monedas. Este, está otro hidro. Aquí tengo 1.114 monedas. Dice aquí que es equivalente a 38.39. No he revisado si puedo retirarlo, no, no. No he revisado allí. Y al finalizar este video voy a revisar. Está este Ausit Digital. Tengo 7.000 monedas aquí. Tampoco voy esperando poder retirarlas. Esta página, aquí sí tengo, creo que tengo un referido. Y me sorprendió porque un referido compró monedas. Y me dieron 500 monedas por el comprarla. Tengo 2.340 que sacando la cuenta porque te dice que un USDT que es casi un dólar es igual a 30 monedas. Y sacando la cuenta creo que tengo como 80 dólares aquí en esta moneda. Este hidro, este es otro intercambio que sacó sus propias monedas. Hizo un hidro. Ya tengo 120 monedas. No sé a cómo saldrá la moneda. Si vamos aquí a Chain, ya vemos que está preparando el par para esa moneda. Vamos a ver a qué abra. Y ya vamos a llegar a lo bueno. Ya vamos a saber cuánto es ganado. Este, fíjense que aquí está. Ya están preparando lo que es el Chain con esa moneda. Bueno, eso es muy bueno. Esta moneda, Bitcoin Pay, tengo 6 nada más. No sabemos cómo saldrá la moneda, pero todo lo que suma es bueno. Bueno, y ahora sí, viene la verdad. ¿Ok? Porque de verdad estoy muy contento y me sorprendieron las páginas. Este, porque tengo un dinerito allí. Los iba a gastar y iba a cometer un error porque iba a gastarlo sin hacer este video. Porque desde ayer, desde ayer ya había agarrado algo de ganancia allí. Pero no lo había traído todavía en video. Pero bueno, gracias a Dios que dije, wow, ¿qué voy a hacer? Tengo que llevar pruebas del fruto, pues, de este tiempo, del trabajo que he estado realizando. Y bueno, aquí está. Lo primero fue esto. Vamos a iniciar sesión aquí. Para que vean. Esta es mi billetera de Bitcoin. Voy a meternos aquí en Bitcoin. Y pueden ver esto. 14.81. Este fue un Hydro que gané 1.100 monedas, este, Libraria, NBC. Las vendí en Polonix. Y bueno, de hecho, fue más, fueron casi 20 dólares. Pero, ¿sabe? El fee de 50.000 satoshi que me quita Polonix por mandarlo para acá. Bueno, me quedó eso. Pero bueno, ya aquí tengo, claro, aquí tengo 24. Pero lo que me he ganado de Hydro fue estos 14 que están aquí. ¿Ok? Y luego viene Ethereum. ¿Por qué lo pongo aquí? Lo pongo aquí porque tengo aquí mi billetera MetaMás. Pero ustedes van a ver que no les aparece. Es como que se estuvieran moviendo el mouse sobre nada. Pero realmente estoy abriendo aquí MetaMás. No sale en el video. Pero voy a abrir la página para que vean en E3K que ya he cobrado 7 monedas. ¿Ok? Y vean este monto que está aquí maravilloso. 15.47 dólares en Ethereum. Bueno, qué maravilloso, de verdad. Si sacamos la cuenta, nada más este mesh de puro Hydro, he percibido ya 40 dólares. No es mucho, pero es algo que llegó de forma gratuita sin yo invertir nada. Así que sí podemos, muchachos. Sí podemos capitalizarnos a través de estas plataformas de Hydro. Muchas nos harán perder el tiempo, pero muchas darán muy buen resultado. Aquí tengo 7 monedas y van a ver que tengo, fíjense que aquí tengo 500 monedas de Esfer hoy. Ya me la transfirieron. ¿Ok? Pero todavía no ha abierto el intercambio. Así que por eso no aparece el monto de cuánto es. Aunque en la página según los 500 monedas equivalen a 50 dólares. Tengo esta SIM de 25. ¿Ok? Tampoco dice cuánto es. Esperemos a que salga el intercambio. Pero aquí van a ver algo. Que lo poco no siempre. O sea, el que te den poquita moneda no significa que sea poco dinero. Porque vamos a ver esta moneda que se llama Volcanoes. ¿Ok? Vamos a verla. Vamos a entrarnos allí. Esta moneda, hoy, fíjense que hace 4 días, perdón. Ni siquiera yo me había dado cuenta que me la habían transferido. Hace 4 días me transfirieron 0.2 de esta moneda. No es nada. Fue, pero fue lo que me gané en el iTrop. Ahora, ¿cuánto salió esa moneda en el intercambio, señores? 21 dólares salió esa moneda. E incluso esta mañana, si ven aquí, este, déjame actualizar aquí. Verán que la moneda, bueno, aquí dice que subió, pero realmente esta moneda estaba más cara esta mañana todavía. Estaba aún más cara. Estaba como 22, 23 dólares. Esta moneda me dieron una fracción, pero fíjense, me gané casi, creo que fueron 6 dólares. Ok, les estaba hablando de Volcanoes y la interrupción es porque, bueno, estoy en Venezuela, se me fue la luz una horita y estoy arrancando nuevamente con el video. Me está diciendo que, a pesar de que esta moneda fue una fracción, salió a muy buen precio. De hecho, si echan el video un poquito para atrás, verán que la moneda estaba en 21 y ya está en 26. O sea, es una moneda que, de verdad, salió muy, muy sólida. Este, y para que vean que, a veces, en un iDrop, el hecho de que te den una fracción o que te den poco, no significa que pase poco dinero. Puede ser realmente mucho dinero. Este, bueno, ahorita recibí una sorpresa, ¿no? Porque estuve revisando una página que tenía abierta allí y resulta ser que tenía monedas. Tenía otras monedas que me habían transferido. Y mientras preparaba para el video, lo vendí. Si ven esto aquí, de hecho lo voy a transferir de una vez para ver, para hacer la sumatoria. Eso es lo que se hace. Entonces, vamos a copiar la dirección de Ethereum. Vamos a mandarnos eso de una vez para allá. Cuidado. Ok. Ok. Estoy en vivo. Ok, lo iba a retirar. Pero, si ven aquí, esta gente cobra un alto fee para retirar Ethereum. Así que, sencillamente, lo voy a dejar allí porque todavía hay otras monedas que me van a llegar a Etherfly. Y así la junto toda y, bueno, puedo sacarlo. Pero ya tengo ahí un poquitico de dinero que es más que me cayó gracias a los iDrop. Bueno, amigos, como les dije, si sacamos cuenta, aquí tenemos 25. Tenemos aquí en la blockchain. Y, aunque aparece 24, no, pero estoy sacando la cuenta de lo que me he ganado con iDrop. Y aquí en Ethereum tenemos, ya lo vamos a buscar, bueno, lo voy a ver aquí directamente para que sea más rápido. Tenemos 15 más. Son 30 dólares, además ya dije que eran 40 porque había sumado los 25, pero no. Son 30 que ya me he ganado gracias a Dios y gracias a este tipo de ganancia que son los iDrop. Así que, anímese, anímese a participar. Anímese porque esto es totalmente gratuito. Nada más invertimos un poquito, pero un poquito de tiempo. Y, bueno, de verdad que tenemos resultados. Yo estoy muy contento. Sé que vienen cosas grandes. Sé que hay muchos iDrop allí de muy, pero de muy buena ganancia. Y, bueno, estoy esperando por ellas. Pero de una vez, yo voy a agarrar esas ganancias y las voy a invertir. Así que en el próximo video van a ver en qué página la voy a invertir, que se las recomiendo de verdad. Que inviertas. Estoy en un equipo muy, pero muy unido con gente de principio, gente de valores. Y de verdad que, bueno, estoy muy animado. Una de las cosas por las cuales yo estoy haciendo el iDrop es porque quiero capitalizarme para invertir en diferentes plataformas por Internet. Porque ese dinero que me gané, quiero ponerlos a producir más dinero. Este, bueno, fue todo hasta hoy. Quería traerles una actualización de los iDrop. Estoy preparando otro video de otros iDrop que voy a subir. No sé cuántos serán, pero ya los tengo montados ya para subirlos. Y, bueno, eso será para el próximo video. Así que nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!